Bueno, voy a dibujar la circunferencia goniométrica. Una circunferencia goniométrica es aquella en la que el radio vale 1. ¿Vale? Y aquí yo puedo empezar a dibujar senos y cosas de esas. Por ejemplo, si yo coge este angulillo... Angulillo... Solo voy a aprender los signos. ¿Vale? Venga. Aquí cómo es el seno. Bueno, el seno es el cateto opuesto. Sería esto, ¿no? El seno es positivo y el coseno... Positivo. Entonces los ejes más menos, más menos. Aquí el seno cómo es. Ya tuvo que hablar la lista que tú lo sabes. Pues no. ¿Qué has dicho? No, positivo. Es el cateto opuesto. Sería este. Va para arriba, ¿no? Positivo. Ya tuvo que hablar la que tú lo sabes. Y el coseno... Cae aquí. Es negativo. Cae en la parte negativa. Este ángulo. ¿El seno cómo es? ¿El seno cómo es? ¿El seno cómo es? ¿El seno cómo es? ¿Y el coseno? Bueno, podéis sacar de ahí la tangente. Como la tangente es el seno partido del coseno, pues sería... Más entre más. La tangente es más. Más entre menos. Menos. Menos entre menos. Más. Menos entre más. Menos. Fácil, ¿no? Ahora vamos a lo bueno. Por cierto, ¿os tenéis que saber la tabla de trigonometría? ¿Alguno? ¿Cuáles? No.